La norma 046 que dice cómo los servicios de salud tienen que brindar el servicio gratuito de interrupción de embarazo a las mujeres que lo soliciten, pues embarazos son productos de una violación. Esta norma 046, algunos estados de la República, entre ellos Guanajuato, fueron a la Suprema Corte a decir, esto sólo regula los servicios federales, IMSS, ISTE y la Secretaría de Salud. No regula los servicios estatales, no estamos obligados a regularnos por esa norma. La Suprema Corte de Justicia dijo que esto no era así, que todos los estados de la República y todos los servicios de salud estatales y federales estaban obligados por esta norma, que era una norma nacional obligatoria para todo el país. Entonces, esta norma tiene dos temas, tiene muchos procedimientos, recomendaciones, instrucciones para los servicios de salud para atender en general cualquier problema de salud provocado por violencia hacia una mujer. Y tiene dos cuestiones. Una es el tema de dar servicios de interrupción si las mujeres lo solicitan en tiempo y forma. Y una segunda cosa es la obligación de informar a las mujeres y de tener en el servicio, en los servicios, la anticoncepción de emergencia. Si somos una sociedad que quisiera prevenir los abortos y prevenir los embarazos no deseados, no planeados, inesperados, tendríamos que tener una política de educación y de información. Y lo que nos arroja la encuesta es no hay información, no se sabe que existen estos servicios y también si los sabes solamente los puedes obtener si tienes dinero, es decir, en los servicios privados.